Hola, buenos días. Soy Esteban Carrasco. Estamos aquí presentes para poder dar un testimonio sobre el COVID. Todo esto empezó en el mes de marzo. Realmente no sabemos, en mi caso, no sé yo en dónde me contagié. Entonces, yo fui uno de los primeros en caer con el COVID en la familia. El paciente cero, le decimos. El paciente cero, sí. Cuando me confirmaron que era COVID, fue una sensación de angustia, de miedo, porque no teníamos esa certidumbre de con qué se podía curar el COVID. O sea, no había medicina, o sea, una específica para curarse el COVID. Sí, pero más aún todavía cuando me dijeron que era neumonía, que ya mis pulmones estaban tomados. Entonces, ahí sí, realmente me preocupé mucho más, mucho más. Porque no sabía cuán grave estaba la situación en ese momento, haberme contagiado del COVID. Hicieron en mí pruebas para ver qué medicamento funcionaba. Pero gracias a Dios, la medicina que me pusieron en el hospital funcionó. Sí fue complicado, fue muy complicado, pero como les digo, gracias a Dios, la medicina funcionó en mí. O sea, fueron momentos muy difíciles, sobre todo el tema de la incertidumbre, porque se conocía tan poco sobre el virus y nadie nos quería atender. O sea, fuimos tres veces a que nos atiendan, pero nos decían que eran una faringitis, nadie hacía pruebas de COVID, había que todo referirse a los hospitales públicos. En fin, fue un tiempo muy, muy difícil. Y además, todos me decían que no, que era faringitis, que era gripe, pero yo en mi corazón sabía que era COVID. Pero en todo caso, Dios es bueno y permitió que lleguemos al hospital en el momento preciso. Porque un poco antes nos hubieran diferido, pues, o referido a un hospital público, con las complicaciones que hay ahí, que estás completamente aislado. Y si hubiera sido más tarde, capaz que ya no teníamos cama en el hospital. Como digo, eran los primeros días de la enfermedad y nadie tenía ninguna certeza. Y tenían los malestares de una gripe o de una faringitis que se ha dado siempre. Y además, es el tema que piensas primero, a mí nunca me va a dar, a mí nunca me va a pasar. Está en China, vas a llegar acá, ¿no? Acá no llegues, como las múltiples otras que han sido igual unas enfermedades fuertes, pero que la gripe aviar, que la porcina, que realmente no han llegado a ninguna parte del mundo con semejante fuerza ni con categoría pandemia. Entonces, ninguno estaba convencido de que era. La única que tenía esa certeza era yo, pero no me hacían caso. Y mi hijo, y mi hijo Esteban David también, estaba convencido de que era COVID. Y fue él el que vino y de la oreja, literalmente, llevó a su papá al hospital. Pastor Jorjito, Pastor Pablito, Marcelito. Y bueno, ese momento la iglesia entera empezó a orar y, menos mal, como funciona perfecto, enseguida red de bendición, enseguida amigos anfitriones. Y bueno, se regó la voz y el apoyo que recibimos de parte de la iglesia fue increíble, ¿no? Porque son momentos, como dice Esteban, de tanta incertidumbre, porque no conoces nada del tema. Entonces, y además fueron días largos. Estuvo hospitalizado Esteban primero toda una semana y luego las pruebas seguían saliendo positivas. Entonces, el negativo recién llegó más de un mes después de que estuvo hospitalizado. Entonces, las cuarentenas fueron eternas y el respaldo de todos nuestros hermanos en la iglesia, de todos los ministerios, fue realmente increíble todo el apoyo que recibimos. Todos los mensajes, llamadas, todos muy preocupados, pero siempre todos con la certeza de que el Señor nos iba a sacar. En mi caso fue al principio, o sea, cuando, o sea, el famoso, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué, Señor, a nosotros? O sea, que creo que nos pasa a todos, somos tus hijos, creemos ser un poco fieles. Y, o sea, ¿y por qué a nosotros? O sea, pero tú comprendes que todo tiene un propósito, todo tiene un para qué. Solamente a través de las pruebas, solamente a través de estas situaciones, es cuando entiendes muchas cosas. Claro, entonces uno se pregunta, o sea, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué me contagié yo? ¿Y para qué? O sea, el propósito desde que preguntarse es ¿para qué? ¿Cuál es el plan de Dios en esto? Sinceramente yo creo que el propósito de Dios para, por este motivo, o sea, el de apoyarme más en Él, o sea, en buscarle más a Él, creer en Él y creer en sus promesas. Porque tenemos tantas promesas de Dios y a las cuales nos doyemos aferrar. Ese es el gran propósito de Dios en nuestras vidas, que creamos en Él. Entender que la vida es muy frágil. Entender que la vida se va rápida. Entender que no tienes que perder el tiempo en cosas triviales. Muchas veces perdemos el tiempo, malgastamos nuestro tiempo en discutir, en pelear. Que lo importante es la bendición que tengo de la vida de mi marido. Porque sí, realmente yo tenía el temor, con todo lo que oías, en Guayaquil se moría todo el mundo. Pucha, decía Señor, no, o sea, mi marido es del amor de mi vida y no me lo puedes quitar. Entonces eso es, es lo más importante. Saber que es mi compañero, que es una bendición de Dios en mi vida y solo le pedí a Dios que me lo guarde. Que habrá tiempo para reunirnos, habrá tiempo para congregarnos otra vez. Entonces, por favor, cuídense mucho. O sea, esto no es, no es un virus como cualquier otro. Este es un virus muy, muy complicado. Es mortal. Es mortal.